Salta, 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 ya nacita, vamos a tu linda casita Salta, 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 ya nacita, vamos a tu linda casita Ajo merenguiri machacado, tu chicharrón vira vira Ajo merenguiri machacado, tu chicharrón vira vira Ajo merenguiri machacado, tu chicharrón vira vira Ajo merenguiri machacado, el nombre verdadero es Acacho Este inguirito machacado, el nombre verdadero es tacacho Con su corotito melamela y su cafecito ñu, 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 ñu Con su corotito melamela y su cafecito ñu, 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 ñu Santa, 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 santa y anacita, vamos a tu linda casita ¡Gracias!